En Jamundí si hay espacios para los niños y los jóvenes, en este caso estamos hablando del centro cultural ubicado en Villamayté, donde los niños se están preparando en varias partes artísticas, unos en cuerda, en el tema de guitarras, otros en flauta y también hay cursos de inglés. Pues el tema de la gimnasia me gusta para poder estirar el cuerpo jugando, el tema del inglés para poder, si algún día voy al exterior, poder comunicarme por su idioma y la flauta es porque es uno de los instrumentos que yo más quería tocar en mi vida. Me siento bien porque significa que con esta beca he podido avanzar mucho y para poder completar mis sueños. La mejor forma de utilizar el tiempo libre, llegando así a ser más disciplinados y tener más responsabilidad, es lo que nos enseñan estos niños que actualmente están en estos talleres. Pues el aprendizaje ha sido muy bueno, la escogí porque es un muy buen pasatiempo, tengo maneras de recrearme, de pasar el tiempo aprendiendo a tocar la guitarra que es un muy buen, bonito instrumento. Un informe de Zulio Araona para Ganes Jamundí.